El pavo real Hembras Ah, aquí está el pavo real ¿Qué quiere conmigo? ¿Aquí está atrás o a qué está hablando? Las dos son hembras Así que puede ser a cualquiera Cuidado El pavo real Blanco Otro tipo de pavo real Ah, aquí está Son más pavos reales Aquí hay más Un sustito Un sustito Un sustito Un sustito Son dos tipos ¿Qué es? Sí, es otro que te echamos, es un poco de ocho. No, ¿qué le habrá pasado? Y negra. Y todo el otro. Cuidado con tus ocho crías. Gallita. Otra igualita. Ay, esa vieja. Ay, esa vieja.